El cadáver de Pablo Muñoz Padilla, un joven cesarense que se ahogó en Isla Malta en Europa el pasado 12 de septiembre, justo el día que celebraba su cumpleaños número 25, fue repatriado y llegó a Colombia hoy en la madrugada. Los restos mortales inicialmente llegaron a Bogotá, luego fue trasladado a la capital del Cesar, donde permaneció un par de horas y luego fue llevado a su tierra natal ubicada en el corrimiento de Zapatosa, jurisdicción de Tamalameque. El joven administrador de empresas viajó meses atrás al continente europeo a perfeccionar su inglés, para poder ser más competitivo en el campo laboral, pero las olas de un hermoso lago lo arrastraron cuando nadaba con otras personas de su misma edad, quienes alcanzaron a salvar sus vidas. La celebración de su natalicio se convirtió en tragedia, dejando así unos padres destrozados por su repentina partida y a varios amigos compongidos por su muerte, quienes le darán el último adiós en su terruño.